Pilo, 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 que no sabe de romper, pilo, pilo, que sale duro este pilo, 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 que no sabe de romper, pilo, pilo, que no sabe de romper, no me dejen sola, suban la voz, que la tierra es mucha y da patos. En el campo entero se oye una voz, vive en Atopieto, mamatingo. En el campo entero se oye una voz, que la tierra es mucha y da patos. Estas son mi tierra, y para sacarme de aquí van a tener que matarme. Ya Santiago tiene un negro que no tenía, una coronela y con valentía, llamó la machete y curva de herido. Yo refleté cañones y consolé al sufrío. Vamos, pueblo mío, no tire la toalla, que tu salte y copa está en la batalla. Ya Santiago tiene lo que no tenía, una coronela y con valentía. Aquí, frente a las tapias del cemitério, estoy segura de que la libertad es un derecho de toda nación. No revelaré los nombres de los defensores de la independencia. No, mil veces no. El amor por mi país lo llevo en la sangre. Plasme en tela la magnífica obra tricolor, la vimos sonderar por encima de todos. ¡Exaltados! ¡Exaltados! ¡Alegres! ¡Libres! ¡Al fin! ¡Libres! ¡Es eso el tu pecado! ¡Patria! 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 Palabra hueca y torpe para mí. Mientras los hombres en cada cruce de camino clave en una bandera para lucir sus colores. ¡Esta mamá! ¡Ea! ¡Ea alma mía! ¡Ea alma mía! ¡Ea! ¡Ea! ¡Ea alma mía! ¡Ea! 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 Espíritu Santo. ¡Ea! De aquí en mi alma ¡A la luz volada! Espíritu Santo, Espíritu Santo Vente aquí en mi alma, esta es tu casa Espíritu Santo Oh gran alvarero, que sea bendecida No ves que está sedienta del agua de la vida No se sienta tan